...contacto con el Ministro de la Producción, Ariel Lucero. Hola Ariel, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, a ver, ¿a qué obedece este cálculo? Que estaba fijándome en la línea histórica, es mejor que los valores anteriores, ¿no? Sí, sin duda que sí. Esto, si miramos, por ejemplo, el tercer trimestre del año 2021, teníamos un valor de 5,2% de desocupación. Estábamos hablando aproximadamente de 18.000 sanjuaninos que estaban buscando empleo y no podían encontrarlo. Hoy hablamos de un 2,4, que significa de aproximadamente unos 6.000 sanjuaninos. Por supuesto que como gobierno provincial nos preocupa todavía esos 6.000, pero al mismo tiempo contentos de que de ese periodo hasta hoy 12.000 sanjuaninos hayan encontrado de alguna manera un ingreso, una fuente laboral para poder desarrollarlo. O sea que se redujo a un tercio la cantidad de personas que están... o se redujo, sí, a un tercio la cantidad de personas que buscaban empleo. Bueno, si comparamos con ese periodo, sí, Daniel, lo importante yo siempre digo en este caso es tratar de entender que esta foto que estamos visualizando hoy, este valor que nos enorgullece a los sanjuaninos de un 2,4, en realidad es el reflejo y es la causalidad de una decisión que hemos tomado entre todos los sanjuaninos y que de alguna manera muestra esa tendencia y ese camino que estamos transitando. Que puede variar, puede aumentar un trimestre, puede descender otro, pero la tendencia en general es que siga disminuyendo. Un total que con optimismo me animo a decir que con algunos proyectos en desarrollo, por ejemplo, José María que ya comentó la necesidad de empleo que va a tener, la demanda de empleo, en algunos casos cercana tal vez a 8 o 10 mil personas, sin duda que va a ser necesario que gente de otras provincias llegue a San Juan a poder cubrir esa demanda laboral. Y esto, como digo, es parte de esa decisión que tomamos los sanjuaninos de poder hacer una minería responsable, de poder aportar por el sector industrial, que es uno de los que mayor empleo desarrolla, y para ello trabajar en forma conjunta. Hoy, en el día de hoy, en la mañana de hoy, anunciando una nueva línea de crédito, o en realidad no es una nueva, es una línea existente, pero con un nuevo monto, un nuevo fondeo. Y esto es parte de esos 33 mil millones de pesos de oferta crediticia que tiene la provincia de San Juan, y que también hace un tiempo, algunas semanas atrás, el Banco Central de la República Argentina, en un ranking posicionaba a San Juan como la tercera provincia de mayor oferta crediticia para el sector privado. Digo, también esto es reflejo de una decisión política de que entre el 20 y el 30% del presupuesto provincial en los últimos años ha ido dirigido a la obra pública, a la construcción de diques, a la construcción de caminos, a la construcción de viviendas. Ariel, hay una crítica recurrente de la oposición, y de hecho, cito al vicegobernador electo, Fabián Martín, que viene planteando que el modo en que se mide la ocupación y la subocupación es engañoso porque se cuentan también los planes sociales o se cuenta también el empleo generado en el Estado. ¿Cuál es la respuesta frente a ese cuestionamiento? Bueno, la realidad es que esta medición la realiza el INDEC, esta medición la realiza un instituto nacional que a los 31 aglomerados, que hace una medición, porque recordemos que no es provincia, sino por aglomerado, los mide de igual manera, o sea que no hay variación para poder discutir si San Juan es una de las provincias con menor desocupación o no. No obstante, San Juan al mismo tiempo es una de las provincias que a menor cantidad de planes sociales tiene y que al mismo tiempo está haciendo una reconversión de planes sociales a empleo en este trabajo que venimos realizando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano, pero con las empresas también. Por lo tanto, es importante ahora, por supuesto, al gobierno electo le va a tocar seguir trabajando, seguramente en pos de encontrar un mayor nivel de desocupación, un mayor nivel de empleabilidad, y la medición va a ser exactamente la misma, no se va a poder hacer una medición diferente. Sí, también podemos destacar que no pasa en otras provincias que hoy la relación empleo privado, empleo público, de los empleos formales, tiene una relación aproximadamente de cada 10 empleos, 8 pertenecen al sector privado, y yo creo que es indiscutible la apuesta que ha hecho el gobierno en la provincia, pero digo, en realidad entre todos los sanjuaninos, porque los empresarios tomando riesgos, tomando créditos, instalaciones de nuevas empresas en la provincia, creo que ese modelo, independientemente del mecanismo de medición, es lo que lleva a que el desarrollo sea genuino y que tengamos un sector privado pujante y desarrollador de oportunidades para todos los sanjuaninos. Ariel Lucero, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Daniel, que tengan muy buen día. Hasta luego, Ariel Lucero, Ministro de la Producción y el Análisis de estos datos que se daban a conocer por parte del INDEC, y que hablan de que San Juan está rankeada entre las 5 provincias con menor índice de desempleo. Reino como provincia.